A partir de diciembre del 2012, se comenzaron a realizar una serie de reformas constitucionales y legislativas que han modificado aspectos centrales del orden constitucional. Sin embargo, en algún momento será necesario que dichas reformas sean operadas por distintos actores gubernamentales. La pregunta es, ¿qué capacidades tiene el Estado para operar estas reformas o cualquier otro proyecto de nación? Recientemente, tres notas fueron poco recuperadas por la prensa. Todas ellas nos hablan de los límites de la capacidad estatal. El Auditor Superior de la Federación dio a conocer que de 457 procesos penales iniciados en los últimos 14 años, solo 19 procedieron. Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social detalló que la política social integrada por 5.010 programas a nivel federal, estatal y municipal es un verdadero caos. Finalmente, el relator de Naciones Unidas sobre la tortura hizo una visita oficial a México y su principal conclusión fue que la tortura es un fenómeno generalizado porque las fuerzas de seguridad aún la utilizan como medio para obtener declaraciones autoinculpatorias. ¿Qué nos dicen estas tres declaraciones sobre las formas de actuación del Estado? ¿Frente a qué tipo de Estado estamos? ¿Qué capacidades y qué limitaciones tiene el Estado mexicano? Estas son algunas de las preguntas sobre las cuales charlaremos hoy en Desde el Campus. Pues estamos de vuelta, Luis Daniel, impresionantes los datos que señalas, sobre todo porque además dos de ellos provienen de autoridades mexicanas y uno, digamos, de una autoridad internacional, es decir, no son los dichos de cualquiera y no son las interpretaciones que hacen algún actor o algún opinador de la realidad. ¿Qué está sucediendo con el Estado mexicano? En realidad ese es el gran problema. El problema es que estamos, me parece, en una serie de instituciones informales que podríamos caracterizar como simulación por un lado, pero también corrupción e impunidad. Y la simulación, la corrupción e impunidad están dentro de todas las actuaciones directas del Estado de forma cotidiana. Y esto echa por tierra cualquier posibilidad de acción específica. Mira, por ejemplo, el Coneval es muy claro en este punto, ¿no? Cuando el Coneval está haciendo su examen anual que hace de la política social, lo que está mirando primero es que cada vez tenemos más programas locales. Cuando él hacía el año anterior... Para enfrentar la pobreza. Para enfrentar la pobreza, cosa que no es un buen dato. Antes teníamos más o menos 2,300, ahora tenemos 2,800, es decir, 500 más de un plumazo. Antes nada más tomaba en consideración los federales y los estatales, ahora sumó los municipales, por eso es que en realidad él habla de 5,000. Pero lo que podemos comparar entre el año pasado y este año es que tenemos más o menos 500 programas más. Y el problema de tener 500 programas más no es solo un problema de coordinación que lo tenemos y que ya nos habla de las capacidades del Estado. Tenemos un Estado que no está coordinado, ¿no? Tenemos múltiples programas que no necesariamente a nivel federal, estatal y municipal, que no necesariamente interactúan entre ellos. Pero el problema principal es que de esos más o menos 2,500, 2,600 a nivel estatal y a nivel federal, los 2,300 que corresponden o 2,800 que corresponden a las entidades federativas no son evaluados. No tenemos ningún sistema transparente de evaluación en ningún programa social. No sabemos qué pasa. No tenemos ni idea de los resultados. Muchos de ellos ni siquiera tienen reglas operativas y tampoco sabemos si están cumpliendo con los resultados esperados. Ni siquiera sabemos si los recursos destinados se utilizan con ese fin. Exactamente. Y aquí tenemos el gran problema que mencionaba yo hace un rato entre la simulación, la impunidad y la corrupción. En realidad lo que tenemos son las bolsas pequeñas, muchas veces, de los gobiernos locales que las utilizan por necesidades estrictamente o clientelares o políticas. Esa es la forma cotidiana de nuestra política social. A ver, pero se dice dentro, fuera, muchos lo escribimos, en fin, México es una democracia, es una democracia constitucional y demás. Y colocas todo este dato de la tortura. Claro. Es decir, ¿cómo interpretar esa realidad frente a la otra, digamos, narrativa de un Estado que se transforma en clave democrática? Bueno, ahí el otro dato también muy relevante. Amnistía Internacional hace muy poquito hizo un estudio y miraba que 6 de cada 10 mexicanos, el 64% de la muestra de una encuesta que hizo a nivel nacional, no solamente en México, sino en América Latina, tenemos miedo de ser torturados y nos detienen. 6 de cada 10. El único país en América Latina que tiene un pavor más o menos mayor al mexicano es Brasil, que es 8 de cada 10, nosotros somos 6 de cada 10. Y la otra cosa que mira muy bien el relator es cuál es el caldo de cultivo por el cual se dan ese tipo de, bueno, por qué todavía se mantiene la tortura y además con la palabra o con la frase que lo hizo, tortura generalizada. Cuando dice generalizada lo que está diciendo es que pasa a nivel municipal, estatal o federal en prácticamente todas las policías del país. Y lo que le está mirando en ese caso del cultivo es el primer problema es el arraigo. Mientras se mantenga el arraigo tenemos elementos que pueden incidir a que siga habiendo tortura. Pero los otros dos elementos principales es la impunidad. Cuando hay tortura nadie va a la cárcel, nadie es sancionado y no solamente la impunidad sino también problemas muy graves de falta de defensa legal efectiva y también una cosa muy importante, falta de médicos legistas independientes. Entonces lo que tenemos es justamente este caldo de cultivo. Hay un par de datos bien interesantes para pensar esto de la impunidad que creo yo, junto con la corrupción y la simulación como te mencionaba hace un rato, son los principales problemas para pensar las capacidades estatales. Amnistía Internacional también buscó un par de datos interesantes con el Consejo de la Judicatura. Lo que miró es entre 1995 y el 2012 más o menos cuántas sentencias tenemos de tortura. En esos años, son muchos años, del 95 al 2012. Siete sentencias, siete sentencias de tortura únicamente. Y miró también en el INEGE a nivel de las entidades federativas a ver cuántas sentencias hay de tortura en los tribunales locales entre 1965 y el 2010. Cinco sentencias en dos entidades federativas. Impresionante. Sé que es difícil contestar esta pregunta, pero te la quiero hacer. ¿Qué es peor para un Estado que quiere funcionar en clave democrática? ¿La simulación, la impunidad o la corrupción? En realidad el problema es que las tres se refuerzan. No es que tengamos una más grave que la otra, sino que las tres justamente, es decir, si tenemos corrupción y tenemos simulación en buena medida es porque tenemos impunidad. Probablemente por ahí tendríamos que empezar a atacar, pero en realidad se trata de tres instituciones informales, como decía hace un rato, que se refuerzan entre cada una de ellas. Y por ahí es que tenemos que pensar las capacidades estatales para echar a andar cualquiera de las reformas legislativas que nos están proponiendo. Cuando nosotros recién comenzamos los procesos de transición democrática, teníamos mucho miedo de que hubiera enclaves autoritarios, sobre todo por ejemplo en el Ejército. Lo que estamos mirando con el proceso de transición mexicana es que más que un enclave lo que tenemos es un enraizamiento autoritario. Es decir, que estos elementos como los de disimulación, como los autoritarismos en general, como la corrupción se encuentran prácticamente en toda la actuación. ¿Y dirías que en todos los órdenes de gobierno, al mismo grado a nivel nacional que a nivel de las entidades federativas? Pues ese es el dato muy interesante que nos dan las tres autoridades que están presentando. Tenemos desvíos de fondos para no dejar afuera a la Auditoría Superior de la Federación, prácticamente también a nivel municipal, estatal y federal. Y es lo mismo que mira el relator de Naciones Unidas y es lo mismo que de alguna forma también mira el Coneval. ¿Y tú crees, Luis Daniel, que la manera para solucionar esto es a través de más reformas o a través de un cambio en las prácticas de operación institucional? Es que ese es el punto. Nosotros siempre ponemos el énfasis en hay que modificar las leyes y parece que las leyes ya no empiezan a ser el problema, sino justamente el cómo operan las leyes, qué tipo de prácticas institucionales tenemos. Esto es bien interesante porque entonces lo que nos permite pensar es que hay más de un Estado de Derecho y que una ley, por ejemplo, emitida en México, en Guatemala o en Honduras, tiene un impacto muy distinto al que tendría en Chile o en Uruguay. Pues muchas gracias, Luis Daniel. En verdad preocupante el tema que traes a la mesa. Quédese con nosotros, esto es observatorio, pero sobre todo reflexiones sobre esto, porque si no logramos superar estos grandes males, será difícil hablar de la consolidación de una democracia en el país. Volvemos en unos minutos. Esto es Observatorio. Gracias. 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 Gracias.